Espacio político no pagado. Bueno, y en este segmento cada uno de los candidatos de los ocho que están aquí en esta cabina de Radio Monumental van a tener un minuto de tiempo para dirigirse a todos los electores del Cantón de la Unión para solicitar el apoyo. Iniciamos con el primer candidato. Gerardo Ledesma Castillo. Del partido Unidad Social Cristiana, don Gerardo, adelante. Buenas tardes a todos los compañeros nuevamente. Presidente, quiero dirigirme a los electores del Cantón de la Unión para solicitarles el voto por el partido Unidad Social Cristiana, al cual estoy representando, porque debo decirles que no solamente venimos a prometer, venimos a hacer. Y les voy a contar, desde ya nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en la urbanización de los cipreses en la titulación de propiedades. Es un proceso que ya está por terminar y en el próximo gobierno municipal vamos a darles el visto bueno para que estas personas, después de 30 años o un poco más, ya tengan el título de propiedad. Entonces estamos trabajando. En este momento también tenemos una gestión con el Ministerio de Transportes para instalar semáforos en el túnel de San Diego. De momento lo vamos a hacer así. Cuando seamos gobierno municipal vamos a hacer un túnel paralelo para descongestionar esa vía, que es tremendamente importante. Y luego en la seguridad ciudadana, también en Montúfar, estamos trabajando ya con el Ministro de Seguridad Pública. Tenemos dos plazas para ubicarlas en San Juan. Muchas gracias, don Gerardo Ledesma del partido Unidad Social Cristiana. Heidi Palmas y Baja. Del partido Alianza Demócrata Cristiana. Un minuto, Doña Heidi. Adelante. Gracias. Decirle a todo el pueblo de la Unión y solicitarles humildemente y respetuosamente su voto para este próximo 7 de febrero del 2016. Porque soy una mujer visionaria, profesional, una mujer que está capacitada y que está capacitada y tiene un equipo que la apoya y que está también capacitado. Mezclamos juventud con experiencia. Queremos tomar las mejores decisiones a favor del cantón y creo que soy una persona que tengo no solamente el temple para tomar las decisiones y que no me va a temblar el pulso para acomodar y hacer los cambios que requiera la municipalidad para favorecer a todo el pueblo de la Unión. No vamos a engañar a las personas. Somos un equipo muy trabajador. Queremos darle honestidad y transparencia a la municipalidad, generar más y mejores empleos. Y también queremos una municipalidad sensible a toda la necesidad de cada uno de los distritos y queremos también representarlos de forma honesta y transparente. Por eso, este 7 de febrero del 2016, vote bien, vote en las tres papeletas por Alianza Demócrata Cristiana, Bandera Azul, Flecha Amarilla. Gracias. Gracias, Doña Heidi Palma del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Heinrich Rodríguez Campos. Del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Adelante. Estimados Coterráneos del Cantón de la Unión, aquí lo más importante es pedirles a ustedes con todo respeto que me ayuden a llegar a la municipalidad. Por una razón muy sencilla, yo soy una persona trabajadora, insigne, he estado en el cuerpo de bomberos, he sido una persona que me voy a la comunidad y queremos ir por el rescate de nuestro cantón. Todos y cada uno de ustedes, estimables radioescuchas, vecinos del cantón, vecinos míos, todos, queremos tener una ciudad amiga, que es como denominamos nuestro plan de gobierno, una ciudad amiga en la cual cada uno de los siete ejes relevantes de los que les expuse tienen contenidos muchísimo más importantes. Por eso pedimos con humildad su voto por el pase Partido Accesibilidad Sin Exclusión, Bandera Azul. Gracias, Don Henry Rodríguez del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Mariflor Calderón Salas. Del Partido Republicano, adelante. En el Partido Republicano Social Cristiano estamos dispuestos a dedicarnos completamente a trabajar en conjunto con las comunidades. En nuestro proyecto de trabajo tenemos lo que es la creación del Instituto Técnico Municipal para aquellos jóvenes que realmente no tienen los recursos necesarios para poder pagar una universidad. También tenemos la reactivación de la red de cuido, que en este momento un edificio de 300 millones está totalmente abandonado y estamos gastando recursos en pago de mantenimiento y en pago de seguridad. Tenemos el rescate de las zonas verdes. No es posible que en nuestro cantón existan zonas verdes que ni siquiera están traspasadas a la municipalidad. Tenemos el problema seriosísimo de los cerros de la carpintera, que por algunas negligencias no se han recuperado. Al mismo tiempo tenemos una clínica para el deporte. Todo en conjunto. Este 7 de febrero vote por el Republicano Social Cristiano, que todos estaremos mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Mariflor Calderón Salas, del Partido Republicano Social Cristiano. Ronald Campos. Del Partido Acción Ciudadana, adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos y cada uno de los compañeros del Cantón de la Unión. ¿El micrófono? Por favor, si nos ayuda con el micrófono. Ahora sí. Buenas tardes a todos los compañeros del Cantón de la Unión. Yo les vengo a solicitar el apoyo, no porque nuestro partido esté gobernando. No, porque sé de antemano que hay muchas cosas que esta persona que hoy les habla, hemos venido trabajando durante mucho tiempo con un grupo de trabajo que vale la pena rescatar. Y no es solamente por el Cantón de la Unión, sino por todo este país. Nosotros tenemos que rescatar verdaderamente las raíces de nuestros padres y nuestros abuelos que nos enseñaron como es la honestidad, el trabajo y la igualdad. Muchas gracias. Gracias a don Ronald Campos Arias, del Partido Acción Ciudadana. Ángel Torres. Del Partido Nueva Generación, adelante don Ángel. Sí, yo les pido el voto a todos los ciudadanos del Cantón de la Unión por el Partido Nueva Generación, no para Ángel Torres, sino por el Partido Nueva Generación, porque llevamos el mejor equipo, el equipo idóneo, hombre por hombre, mujer por mujer. Si pueden revisar las papeletas y que están en la página de nuestro Facebook, se pueden dar cuenta que llevamos gente preparada, acorde con nuestro siglo XXI para poder llevar a buen puerto esa municipalidad que tanto necesita un buen gerente en la municipalidad. Somos un partido nuevo, nueva generación, tenemos la casa limpia, gracias a Dios, levanto la bandera muy orgullosamente porque no tenemos cola que nos maje, por eso le pido a todos los ciudadanos del Cantón que nos den la oportunidad de administrar esa municipalidad el próximo 7 de febrero. Gracias. Muchas gracias don Ángel Torres, del Partido Nueva Generación. Carlos Villalobos Monestel. Del Partido Liberación Nacional, adelante don Luis Carlos. Luis Carlos Villalobos Monestel. Les digo que va a gobernar, pero va a gobernar el pueblo, va a gobernar los municipios, porque vamos a ser un gobierno de puertas abiertas, vamos a ser un gobierno social, tenemos una trayectoria de atención directa, personal, a las personas, y no de delegación, de funciones. Entonces, llevamos una línea, somos el partido, o sea, nadie quiere experimentar, disculpenme todos ustedes, pero tenemos un partido de 60 años, esa es la fase sólida que tenemos, hemos tenido logros sociales que más de uno de nosotros lo aprovechamos. Tenemos una línea auténtica, tenemos una línea solidaria, tenemos una línea conectada, emprendedora, innovadora, tenemos un partido que es prácticamente con la propuesta nuestra renovado, unido, fuerte, ordenado y consistente. Muchas gracias. Gracias, don Luis Carlos Villalobos Monestel, del Partido Liberación Nacional. Evelin Gisela Gómez Quirós. Del Partido Frente Amplio, adelante, doña Evelin. Sí, gracias. Parte de no ir a improvisar es llevar a la alcaldía gente que tenga verdadero conocimiento del régimen municipal. Este es el caso del Frente Amplio. Es por esta razón que con muchísima humildad, pero también con muchísima esperanza, les digo que tengo acuerpándome un equipo de compañeros sumamente comprometido. En segundo lugar, tenemos muy claramente identificadas las debilidades y las grandes necesidades del cantón. Y en tercer lugar, tenemos como eje central tomar en cuenta precisamente a los municipios que son los directamente afectados. En virtud de esto, les pedimos por favor que hagan conciencia de su voto, que lo razonen, que se pongan la mano en el corazón y en la conciencia y que analicen cuáles han sido a lo largo de los años los grandes problemas sin resolver arrastrados durante décadas. Que escojan una forma diferente de gobernar y hacer política. Y esa es el Frente Amplio. Muchas gracias. Gracias a doña Evelyn Gómez del Frente Amplio y a todos ustedes, candidatos que han hecho el esfuerzo hoy por presentarle las propuestas que tienen para la alcaldía a todos los habitantes de la Unión. Sin duda, con todos estos proyectos que durante el último mes de Noticias Monumental ha llevado a usted la política a su alcance, se da elementos de juicio para que la gente y los electores tomen una decisión monumental este 7 de febrero. Pero nosotros vamos a hacer una pausa aquí por dos semanas con respecto a los debates de Noticias Monumental, pero vamos a volver el lunes 4 de enero para que usted tenga una información y tome una decisión acertada este 7 de febrero. Muchas gracias a todas las personas que han confiado en este proyecto que ha impulsado Noticias Monumental. Nos volvemos a ver en enero. Les recordamos que todo esto ha llegado bajo la dirección de Randall Rivera. También en la realización Cecilia Maimó en cabina estuvo con nosotros Esteban Cubero. Un agradecimiento también a todo el equipo de Canal 2 que nos ha acompañado durante todos estos 39 debates que se van a prolongar hasta el 3 de febrero del próximo año. Y también a los compañeros del Departamento de Noticias Monumental por todo el apoyo. A Esteban Arumne, a Geisel Cerdas, a Fernando Muñoz, a Fede Cruz, a Karina Porras, a Estefanía Colombari y a Graving Granado. Se despide de ustedes Isel Martínez Alfaro, productora general de estos debates. Nos volvemos a escuchar nuevamente a las 7 de la noche en la tercera emisión de Noticias Monumental. Muchas gracias. Gracias.